Está a la vista lo que se hizo en el distrito en estos cuatro años. Quedó demostrado con más del 52% de los votos que nos posibilitó renovar la confianza en este proyecto que llevamos adelante juntos. Fueron cuatro años en los que logramos pasar de una deuda casi millonaria a superar. En el 2012 nos encuentra con saldos positivos que nos permiten seguir invirtiendo y concretando distintos proyectos. Los resultados de esta primera gestión de gobierno me permiten hoy evaluar un escenario diferente al de aquel 2007. Creamos las bases necesarias para seguir creciendo y desarrollándonos. Gracias al trabajo de los funcionarios y empleados municipales. Gracias al aporte permanente de las instituciones, de las entidades de bien público que tanto nos acercionan a los ciudadanos. A los comerciantes de todos los distritos, a los foros de seguridad y principalmente a todos los vecinos que acompañan cada uno de su lugar. Y de la misma manera que siempre digo que soy un intendente que ha tomado decisiones, digo que hoy también soy un intendente que evalúa resultados y actúa en consecuencia. Este año hemos hecho varios cambios en el gabinete de gobierno que considero fundamentales para la continuidad de este proyecto. Concretamos algo que ya se había anunciado en el 2007 y que fue posible, la descentralización de las diferentes áreas de nuestro gobierno. Desde la nueva Secretaría de Control, de Gestión Pública e Inspección General, pusimos en funcionamiento un servicio extendido de atención para el control ambiental y el derrame de sustancias. Y un dispositivo que nos permite actuar con rapidez y eficacia ante algún conflicto que ponga en peligro a los ciudadanos. A futuro tendrá su propio edificio y se creará un laboratorio móvil entre el análisis de agua y suelo y sustancias que puedan ser peligrosas. Sabemos también que en estos tiempos estamos teniendo fuertes tormentas que nunca habían pasado en la provincia de Buenos Aires y se nos afectan a todos. En esto quería detenerme un poquito porque Escobar ha sufrido esta última tormenta, igual que todos los distritos, pero gracias a Dios no como otros municipios como ha sido el caso de Intuzán, como Moreno, Merlo. Y quería, porque seguramente ayer se vieron las cámaras de televisión, nosotros estamos colaborando con estos distritos, hemos mandado a algunas cuadrillas de compañeros municipales, pedido por supuesto por el gobernador y por los intendentes, ya que nosotros tenemos, por ellas especializadas, por el paisaje que tiene Escobar, están muy bien preparados para el corte de árboles y la mental situación que están viviendo estos vecinos, que estuvimos viendo prácticamente ha pasado como un tornado, no ha quedado nada, prácticamente ni casa ni plaza. Es una situación muy peligrosa y complicada para estos municipios, de los cuales quiero aclarar que estamos, hemos puesto también a colaborar junto con Pilar y otros municipios también de la provincia de Buenos Aires. Nos pusimos al frente del control de los servicios de las empresas concesionadas para disminuir riesgos y actuar con rapidez en algunas consecuencias como la caída de postes o la interrupción de servicios básicos. Este control también afecta a las empresas del servicio de recolección de residuos y de ramas porque queremos que se brinden a los vecinos un servicio cada vez mejor. Bueno, acá me tengo que detener un poco en dos empresas de las cuales estamos teniendo inconvenientes en los últimos tiempos, con la cual una hacia el Norte, en la cual venimos con continuos reclamos, cartas, documentos hacia la Secretaría de Energía, hacia el Ministerio Nacional y Provincial. No es un problema que afecta solamente a Escobar, sino a la provincia de Buenos Aires, en los distritos que de Norte actúen y a otras concesionadas que pueden no ser en el Norte también. Creo que las empresas tienen que actuar con más responsabilidad y con más inversión. Nosotros lo estamos haciendo saber desde Escobar, es un distrito pujante que viene en crecimiento y lamentablemente en Norte no está a la altura de las circunstancias, ya sea por el crecimiento que está teniendo a nivel domiciliario y a nivel empresarial, también de las distintas fábricas, de las cuales no están suministrando la energía necesaria y la que tienen hasta cualquier tormenta, a veces de alta dimensión y a veces cualquier tormenta que es chica, se corta la luz y quedan los vecinos dos, tres días, sin luz del cual nos estamos ocupando de esta manera. Generalmente trabajamos con nuestras cadillas también de alumbrado colaborando, pero a veces no alcanza. De lo cual estamos tomando cartas en el asunto, como con la empresa Covelia, que en este último mes ha tenido problemas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, después nos quieren impartir un aumento, después consideramos que es totalmente injusto. Y del cual no se lo vamos a cargar sobre los trabajadores de la basura, porque nosotros somos siempre un gobierno, como digo yo, peronista, del cual estamos contentos de que los trabajadores ganen mucha plata y cada día puedan estar mejor junto a sus familias, pero no vamos a estar de acuerdo cuando ciertos empresarios, y a veces con actitudes un tanto mafiosas, quieren, por decirlo de alguna manera, prestar a los intendentes para cobrar el 110% de aumento, en otros casos el 50% de aumento, cuando la Argentina a veces no está en condiciones o en los municipios de abastecerlo con ese tipo de aumento. Así que seguramente en la próxima semana vamos a mandar un expediente para que los concejales lo puedan ver y qué determinación tomamos principalmente con la empresa Covelia.